nos estaba diciendo la licenciada se está trasladando trasladando y nos estaba comentando que como ahí van las dos motos de sus bendiciones dice que en el próximo traslado cuando ella ya tenga su rancha propia ya no van a ser dos bicicletas las que van a ir guindadas y por fea si va a ser ya no van a ser dos bicicletas sino dos motos pero la cosa es que para guindar dos motos pero la moto van a ser para andar en el pueblo porque las motos son muy arriesgosas miren como ya ven nosotros somos de plan heladera y por si nos da hambre por el camino llevamos a la natura café para la Dayana llevamos un poquito de azúcar la Dayana anda bien de caché mira Jolo nosotros que andamos mira mirenme no Mari hasta que terminemos de bajar todo allá hasta que terminemos de bajar todo allá y ese carro no va a pasar aquí tienes que mover el tuyo un poquito no ya no vamos vámonos pues y este bote usted si pasa si pasa y este palo ¿a dónde meto este palo? si yo llevo una canasta Dayana o de ahí afuera se puede cerrar y esta patineta ya no sirve no no sirve bueno entonces vamos desde Zuntepeque hacia Dolores señores acompáñanos en el viaje al llegar les vamos a mostrar bueno les hubiera hablado a la Katy que se fuera para allá a esperarnos miren ahí ya estábamos la milpa ya la teníamos sembrada ¿y va a poner algo acá? ¿cómo es? ella lo hizo ella es la chacha ay no me diga así grosera yo no me diga así yo no me diga así ella lleva chacha cuidado con los tarantines no lo vaya a quebrar no si es grosera no me diga eso me diga chacha no se llaman trabajadoras domésticas vaya domésticas se llaman nanas no porque no son las que crían a las criaturas hijas de uno yo tengo un bichito ya voy bien preparada por todas esas guerras que he aguantado de todos los diapos de la Katy de la de mi tía de mi tía y los míos no le han dado de él los míos es un privilegio los días ratitos que he estado con ellos eso sí no dice que le daban paz aquí todo ¿y verdad? ¿quién le daba paz? aquí en la casa había una paz dice ah paz oí yo que dijo paz ni estén alegrando que ya vamos a volver yo a dónde va yo a dónde yo cuando la gente nos voltea a ver que uno va le digo yo ni estén alegrando que ya vamos a volver cierro ya no hay otro miren las de la licenciada creadas por la licenciada ¿qué dice? ya no hay otro de la matra que quiere el viaje de atrás le dijo que ya no y hoy le está hablando con las plantas ahora que ven pues sí vaya aquí son mami me voy a extrañar las plantas ¿ah? quiere llorar va a extrañar las plantas dice hasta que tenga mi propia casa voy a volver a ser la señora de las plantas les voy a mostrar por qué dice que va a extrañar sus plantas estas plantas son de su jardín ¿entendés? voy a enseñarle las plantas a nuestros seguidores las plantas que dice la licenciada que va a extrañar ya esto dice que después se lo va a llevar ella sí de ahí todo miren sí ya nos vamos miren todas las chuladas que tiene ahorita no están floreadas pero todas florean en su momento ni las había podado pero las amo vámonos sí entonces miren chulada de sábila ahorita pocas están vámonos pues aquí vivía la licenciada pero ya ven que solo allá en la puebla pasa vendiendo trabajando esto va a ser ay jajaja una una vámonos vámonos así así de que nos vamos ¡Ay, Serván! ¿Tragieron la llave? ¿La llave? Yo creo que sí. ¿La llave de la casa? Sí, yo creo que es la licenciada, la llave. ¿Y el cuchumbo que dijo que lleváramos en las piernas? Allá va. Que si la vas a llevar a comer, que sea ya, dice que ya tiene hambre. La mesa creo primero. A lo que llegamos. Se puede quebrar, soltarla. Primero. Ahí se va a dar gusto Mateo y Daniel. ¿Saben que uno sin comida no tiene esfuerzo? ¡Daya! Sí. ¡Mari! ¡Te habla la Daya! Hoy en la tarde me voy a ir con la moto. Debe decir que me la aprecio. Vaya, vaya. Agárrala ahí, agárrala ahí. Esta Daya no cierra, relaja. ¡Ay no! Se me trabó el zapato. ¡Ay no! Se me trabó el zapato. ¡Ay! Se me trabó el zapato. Pero hay que meterla así como yo la saqué, Mari. Ahí viene el guarda. Lo pones que ayuda. ¡Mira si no! A los lados. Te ayudo yo. Agárrala así como la bajamos. Con amor, mi niña blanca. ¡Levantala! ¡Tu madre! ¡Tu madre! ¡Ya lo levanté! Para que lo contara, tenga uno para mirar. ¡No! 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 Ya está llorando. ¡Ya está llorando! ¡La niña blanca se dañó! De ahí a contar que no le importa que los dedos se me dañen, pero que no se le dañen la niña. ¡Cuidado! ¡Ay! ¡No! 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 ¡De arriba! ¡Si no le van a quedar sus ahorros! ¡De verdad! ¡Ah! Dice... Dice mi tía que necesita otra refri más grande. ¡Oh no! ¡Ah! ¡Oh no! Estamos disponibles para mudanzas. Contratenlos. Ya está en mi fondo, pongámoslo en un brazo. Y miren que tenemos una señora que es bien delicada. ¡Ah! ¡Ah! y ya la golpeó la refri trae un apachón ahí creo yo que me va a dar algo a no es normal que mis dedos están abajo ya tiene apachoncitos ya traigo un dedo morado me deja ahorro despacio me deja ahorro despacio me deja ahorro despacio ve ya estuvo cuando tienes contratenos para mudanza así que saludos ahí estamos disponibles 24-7 si usted se separa a la medianoche y quiere mudanza ahí estamos si se pelea con el novio si se pelea con su pareja estamos para mudanza a medianoche uy no, espérense